Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a mi hogar, que rico que me acompañan porque en el día de hoy vamos a decorar mi habitación de navidad y también voy a hacer una transformación, así que quédense viendo el video hasta el final porque de pronto alguna de estas ideas te guste y puedas recrearlas en tu hogar. Entonces vamos a comenzar, pero acuérdense de regalarme un like. Lo primero que haré es quitar estas sillas de aquí. Estas tienen una cubierta que la había ordenado por Amazon, era de color cremita, pero en realidad como que eran de color amarillo y no me gustaron mucho. También voy a quitar la mesita del medio, la voy a poner en este otro lado y voy a poner en esa pared un cuadro, si recuerdan yo tenía unos cuadros azules en verano, entonces voy a poner este que yo ya lo tenía también que es de color doradito, plateado y el fondo blanco. Y moveré la cajonera que tengo ahí debajo del televisor, la voy a poner ahí debajo del cuadro en esa esquina. Tenía la idea de hacerlo hace días, pero dije bueno, para la decoración navideña lo haremos. Y también me traje las sillas que tenía abajo en la sala, como para poner el argolito me tocó quitarlas, entonces las voy a poner aquí arriba. Ahora sí vamos a comenzar a decorar la cama y voy a usar el mismo cojín que tuve en verano, pero le voy a poner una cubierta que esta la hicimos aquí en el canal, es en color dorado y tiene también blanco, pero es como un doradito brillante, hice tres de ellas pero ahora solamente voy a usar dos. Y también otro cojíncito en color dorado en la parte del medio, más pequeño y en el otro lado de los mismos. Usaré otro cojín y le voy a poner esta funda en color rojo, esta la compré en IKEA el año pasado y son muy económicas, cuestan como unos 4.99 y tienen su cremallera y todo. Entonces voy a poner una ahí a ese lado y también otra en el otro lado, pero también voy a usar un cojíncito pequeño que hicimos ya hace como unos dos años y tiene unas esferitas colgando. Por último, ahí en la cama pondré esta cobijita que es de lana en color rojo, la voy a poner ahí atravesada. Vamos ahora con la decoración de las mesitas de noche y ahí quiero poner un candelabro que este candelabro lo hicimos aquí en el canal este año, fue una de las primeras manualidades que hicimos yo se los dejo por acá por si ustedes quieren recrearlo. Y también un renito en color dorado en la parte del medio. En la otra mesa de noche voy a poner exactamente las mismas decoraciones, tenía pues dos candelabros y dos renitos y me pareció buena idea dejarlo así. ¡Gracias! 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 Ahora seguimos con la decoración de las mesas, voy a empezar con la cajonera. Entonces ahí voy a poner una bandeja rectangular blanca con dorado. Vamos a hacer un arreglito floral bien rápidamente, voy a usar este jarrocito ginger con unas nochebuena en color blanco y otras ramitas que tienen cereza y las ramas son verdes. Las nochebuenas tienen diferentes tamaños, entonces pondré las cerecitas también a los lados y en el medio. Voy a usar también estas espigas para poner una a cada lado, tengo dos de ellas y tengo más cerecitas porque quiero que le dé ese tono rojo para que se vea pues navideño, alegre, bonito y me salga con el resto de las cosas que estoy poniendo. Tengo por aquí unas espiguitas también de color dorado que se las voy a poner a los lados y por último unos palitos que tenía por ahí en color blanco. Vea qué lindo quedó, ese lo pondré ahí en la esquinita de la bandeja con un platito a un lado y yo tengo también una cúpula o capote, le dicen algunas personas, para poner estas luces. Estos bombillitos tienen como una decoración adentro de color dorado, lo más de bonito, entonces quiero ponerlo ahí adentro para que luzca bien bonito. Me encantan estas cúpulas porque todo lo que le ponga se ve bonito. Para la parte de enfrente pondré este platito de espejo, es como un soporte para poner esta vela que está toda escarchada en color rojo. Al otro lado voy a poner este libro que este libro es de navidad, tiene historias de familias en navidad y allí mismo pondré estos dos pinitos de vidrio en color dorado, el más pequeño en la parte más adentro y el otro a un lado. Por último pondré este nacimiento que viene así como en un globo de cristal, lo más de lindo, él tiene luz y está súper delicado, a mí me encanta. Continuamos aquí con las sillas y la mesa redonda. Yo tengo esta funda que también la hicimos acá en el canal, con unas piedritas de acrílico, lo más de linda, formando un pinito. Está muy económico hacer esto porque esta funda la compré también en la tienda Ikea por $4.99 y ya lo otro fue en la tienda del Dollar Tree y vea cómo se ven estos cojines de bonitos y elegantes. En la mesa voy a decorar con esta bandeja redonda de espejo y tiene el borde en metal dorado para poner unos pinitos transparentes que los hicimos este año aquí en el canal, pero me encantan porque les puedes poner esferas, que es lo que yo estoy haciendo, y le puedes poner luces o le puedes poner cerecitas, ramas verdes o si no los piñitas de los pinos, luces, bueno hay infinidad de ideas para poner. También usaré uno de los mismos espejitos que son como un soporte, lo más de lindo, como un portabaso o un portabela. Ese lo compré en Dollar City en Colombia. También usaré de las mismas velas, estas las pueden hacer ustedes poniéndole el pegamento y la escarcha en color rojo y quedan bien bonitas. Ya por último voy a decorar con este trineo que ya lo tengo hace tiempo, pero me encanta porque es dorado y plateado y casi todas las navidades pues me sale con la decoración. Y aquí voy a poner esferas pequeñitas en color rojo y lo voy a llenar todo y lo voy a dejar así nomás. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero decorar también con esta corona en dorado y blanco que la hice de unos disquitos de algodón, de esos que se usan para quitar el maquillaje, pero le voy a hacer una transformación con estas cintas, una delgadita que lo que voy a hacer es cortar un pedazo para así poderla amarrar ahí mismo, como enredar en la misma forma que está la decoración doradita para que así me salga con el resto de las cosas que he puesto ahí en la habitación que son igual dorado, blanco y también de color rojo. Yo les comparto ese video al final por si tú lo quieres hacer porque está muy fácil y lo que me gusta que cada año lo puedes transformar para el color que estés decorando en ese año. Hice otro moñito en color rojo que se lo voy a pegar ahí encima del otro y vea qué precioso quedó. Lo voy a poner ahí en el espejo, pero miren cómo poniéndole solamente esas dos cinticas ya le di un look diferente. Lo que me gusta de esta decoración que hice es que puedo rotar las decoraciones y sobre todo cuando están en bandejas o en libros, puedo ponerlas en diferentes lugares y se va a ver muy precioso también, o si no, pues moverlas en el mismo lugar así como estoy haciendo con la bandeja para que se vean bonitas también pero esta es otra idea de poder decorar con las mismas decoraciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final espero que te hayan gustado las ideas coméntame aquí abajito cómo te pareció la decoración este año y recuerda también de irme a visitar a Sandy y Fercho Vlogs por Instagram también y no se les olvide regalarme un like antes de irse Bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!